Música Masacrando, violando, sometiendo Así llegaron los extraños a mi tierra Arcabuses, caballos, perros, lanzas Macabra pesadilla realizada De sus brazos brotaba humo y fuego Dejando mis espaldas perforadas Gigantesco animal de patas duras Como ramas mis huesos se quebraban Rabiosos perros con casco y armadura Cuchillos en su cuello renumbraban Y luego de enlazarnos como a bestias A rastras ante ellos nos llevaban Sangre y carne salpicaba nuestro patio De mis hijos, mis padres y mi amada Y asesinos perros mordían y mordían Sin descanso hasta dejar a mi familia destrozada Terror, horror, angustia y desespero Sudor y lágrimas de sangre me bañaban Al ver impotente que a mis niñas Los extraños las violaban Las violaban Cuando veías el oro Los adornos de mi cuello Mis brazos o mi pecho Exorbitados ojos brotaban de tu cara De un solo tajo cortabas mano y cuello Agrandando el botín que nos robabas ¿Dónde tenéis más oro? ¿Entregadnos el oro o quedará tu raza exterminada? Sangre, destrucción, dolor y ruina Marcaban el camino que pisabas Y así por valles, sabanas y montañas Quedaba nuestra tierra desolada Y atrás de ti El cura con su cruz y su fotana Con una bendición te perdonaba Impadiendo Imponiendo Sometiendo Robaste nuestra casa y nuestra raza La declaraste tuya sin comprarla Y la ofreciste a tu rey como una hazaña Ya no seréis más indios paganos ignorantes Ahora sois propiedad del rey de España Y te instalaste en mi casa Dividida en fundos, encomiendas, virreinatos y alcabalas Y nosotros trabaje y trabaje día y noche sin descanso Recibiendo una media comida como pagas También trajiste esclavos de otras tierras Negros fuertes del África lejana Que encadenados fuertemente en pies y manos Oro y plata de las minas te entregaban Y cuando caían vencidos del cansancio Con látigo tus espaldas perforabas Como big ladrón robabas y robabas Llenando galeones con baúles de riqueza acumulada Que viajaban a tu tierra sobre olas gigantescas Y por tu avaricia y mucho peso A veces naufragaban Así pasaron tres siglos de dolor De tributos De saqueo De abuso a mi raza marginada Pasa el tiempo Y nacieron los manchados de la tierra Tus hijos Nuestros hijos Los criollos y mestizos de la patria Que en mágica simbiosis de indio y negro fuerte Dieron origen a una fiera y reciacasta Que cansada de tanta humillación En históricas faenas de gestas y batallas Se sublevaron Te enfrentaron Te vencieron Con lanzas del llanero Del negro Y la mulata Con la guía y la espada de Bolívar Guerrero de capacidad Inimaginada Esos valientes A los pueblos libertaban Te corrieron Te expulsaron Y huiste a tu España Librándonos del ladrón asesino y violador de nuestra raza No tendrás como pagarnos tantos males Los vejámenes Las angustias Que sufrimos por tu causa Tú Como mal perdedor Como fiera encerrada Planeas Maquinas Te arrastras Te agazapas Buscando desquite Y repetir tu andanza Después de 500 años Reclamas el galeón Que naufragó en nuestras bellas Que naufragó en nuestras bellas y amplias playas Y dentro de él Baúles Llenos de esmeraldas De oro Y plata Y tú Ladrón ladino Ladrón ladino Lo reclamas Lo reclamas Es mío Dices Me pertenece Repites Es la recolecta de 7 años del tributo que pagabas Cínico Cínico Descarado Eso no te pertenece Malandro Malacaña Individuo mal nacido Borracho Sin entrañas Le pertenece al indio Al pueblo Al negro Y la mulata Debe usarse Para aliviar Las muchas heridas De mi patria Llévate tus baúles Y cofres Pero vacíos Y la madera del galeón También Para que hagas una gran e inmensa hoguera Que calcine tus cuerpos y tus almas Y así pagar un poco el dolor y la ofensa A los pueblos aborígenes de mi América De mi América Que sigue triste y masacrada Pero de pie Orgullosa Y con la frente alta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!